¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video de este canal Easy Cocina Fácil Hoy te voy a enseñar a preparar un desayuno 100% mexicano Vamos a hacer unos chilaquiles rojos Y estos son los ingredientes que vamos a estar utilizando Yo aquí ya tengo totopos, los compré hechos Aquí tengo aproximadamente 1 kilo de totopos También tengo jitomate que estoy ocupando 11 piezas 10 piezas de chile serrano 3 piezas de chile jalapeño 1 pieza de cebolla de un tamaño chica 1 puñito de epazote Vamos a ocupar también 2 dientes de ajo 1 cubo de rico pollo Y sal al gusto De este lado tengo crema Queso rallado Y cebolla picada al gusto Vamos a comenzar por tatemar nuestros jitomates Yo aquí ya tengo un comal Si tú no quieres que se le pegue lo que vamos a asar Te recomiendo que le pongas papel aluminio Aquí los estoy poniendo Para poder asarlos Aquí también voy a poner Mis dos dientes de ajo Y la cebolla Ya que estuvieron mis jitomates, la cebolla y el ajo Ahora es momento de poner los chiles Aquí si quería comentarte Si tú no puedes comer mucho chile No pasa nada Puedes quitarle Este Puedes Poner menos Y no pasa nada Ahora Todo este procedimiento lo estamos haciendo a fuego muy alto En más alto de tu estufa Así que Vamos a quedarnos aquí moviendo nuestros chiles Cuidando de que solamente se hacen Y no se queman Mira ya terminamos de asar todo lo que teníamos en el comal Ahora es muy fácil lo que vamos a hacer En el vaso de la licuadora Perdón Vamos a empezar a agregar Los chiles Los jitomates La cebolla Como no me va a caber todo Voy a tenerlo que licuar en dos partes A esto le vamos a agregar El cubo de consomé de pollo Rico pollo No se cual estés utilizando Y vamos a agregarle un poquito de agua Y ahora si A licuarlo Y bien En un sartén Donde vayan a poner sus chilaquiles Vamos a agregar Un chorrito de aceite Y este vamos a esperar A que se caliente Una vez caliente Vamos a agregar La cebolla Este proceso lo voy a hacer A fuego medio Y así termada nuestra cebolla Vamos a agregar Lo que acabamos de licuar Lo vamos a estar mezclando Y a esto le vamos a agregar Una taza de agua Y vamos a ponerle Sal al gusto Y aquí lo vamos a dejar Por unos tres o cuatro minutitos A que suelte su hervor Pasado cuatro minutos Vamos a agregar Nuestro epazote Yo aquí le estoy Agregando Pues cuatro ramitas Para que esto Nos quede delicioso Y mira Aquí lo vamos a dejar Hervir con el epazote Unos siete minutitos Pero vamos a taparlo Para que los sabores Se concentren Dentro de nuestra De nuestro sartén Han pasado siete minutos Y mira Esto ya está listo Para poderle agregar Los totopos Poco a poco Se los vamos a estar agregando Y vamos a irlos bañando Mira así De esta manera Agregamos otro poco Y así le vamos a estar Haciendo A todos Pues nuestros totopos Si en tu caso Hiciste Pues las tortillas Si las doraste tú Pues igual Poco a poco Las vas a ir agregando Mira Una vez mezclado Lo que vamos a hacer Aquí Le vamos a bajar A lo más bajo De tu estufa Y vamos a taparlo Vamos a dejarlo ahí A que hierva Unos quince minutos Mira yo no me gasté Todo Aquí me quedó Traer la mitad De una bolsa Para que veas Que rendidores Son estos chilaquiles Ahora si Lo tapamos Y lo dejamos A que hierva A fuego muy bajo Por quince minutos En lo que nuestros chilaquiles Están Vamos a preparar Unos huevos estrellados Para eso Aquí tengo un sartén Vamos a agregar Un tanto así De aceite Y vamos a esperar A que se caliente Un poco Una vez caliente Vamos a poner Nuestros huevos Primero uno Le agregamos sal Y de una vez Vamos a agregar El otro Con la ayuda De una cucharita Vamos a estarle Poniendo aceite Encima Vamos a hacer esto Y vamos a ponerle Para que No se nos vaya A romper La yema Y bien Mis huevos Ya quedaron Aquí huele delicioso Ustedes disculpen Mis huevos Se fueron de helado Por la forma Del sartén Bueno Ya sin tanto Parloteo Acompáñame Al siguiente Glit Para que te muestre El resultado final De la receta Y por supuesto Vamos a degustarlo Y aquí el resultado final De nuestra receta De hoy Un desayuno Delicioso Y obviamente Esto lo puedes Acompañar Con una tacita De café Y esto Va a quedar Mmm Delicioso Bueno Aquí ahora Lo que voy a hacer Es preparar Mis chilaquiles Para eso Voy a agregarle Cebolla Aquí es el gusto De cada quien Vamos a agregarle Crema Crema ácida Crema de leche No se como la conozcas Desde donde me estas viendo Mira un poco de crema Así esta bien Y vamos a agregarle Queso rallado Queso seco rallado Mira Mmm Tampoco no se te antoja Allá en casita Esto esta quedando Delicioso Y bien Ahora es el momento De que lo probemos Mira vamos a ver Yo aquí tengo Chilaquiles Con huevito A ver Enfócame ahí Mmm Mmm Está delicioso Riquísimo Si les recomiendo Que preparan esta receta Les va a encantar Solo sigan los pagos A pie de la letra Y van a ver Que van a tener Un desayuno Delicioso Bueno amigos Hasta aquí la receta De hoy Espero que les haya gustado Recuerda que si te gustó Déjame un like En el video Suscríbanse a mi canal Activando la campanita Para que puedan Recibir notificaciones Ayúdenme compartiendo Esta receta En sus redes sociales Cuídense mucho Que Dios me los bendiga Y nos vemos En una nueva edición De Y se cocina fácil Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!